Este sueño que tuvimos Federico y yo fue justamente para la provincia y para toda la región hacer que este grupo se integre la región del sur y que puedan hacer grandes torneos en el futuro esta es nuestra intención llegar con el taekwondo de Buenos Aires que es donde se dice que vive Dios y administra pero también nosotros queremos compartir con todos ustedes el taekwondo a nivel nacional a todos los practicantes del taekwondo decirles que estoy muy contento de estar acá de que a veces mis obligaciones en el taekwondo me llevan a distintos lugares del mundo pero no me siento mejor que en un lugar como este donde tengo a mis alumnos directos mis hijos del taekwondo como son Jorge Rogers, el maestro Federico Pujual Raúl Cruz y alguno que me puedo olvidar que está acá, que ha venido a Buenos Aires y que no sé pero bienvenidos a todos quería decirles especialmente a la comunidad del sur que el taekwondo acá en esta zona es fuerte, es muy fuerte pero es muy aislado yo creo que el taekwondo nos enseña a luchar, a pelear pero justamente nos enseña eso para tratar de armonizar con la gente tener confianza en uno mismo y abandonar algunas peleas que son inútiles invoco a que el taekwondo nacional se pueda juntar y no necesita juntarse para convivir sino para los grandes logros que es lo mismo que estoy tratando de impulsar en la ITF así como esta ciudad y yo lo supe y admiro muchísimo que ha sufrido porque el plan este era para hacerlo años anteriores pero tuvimos que posponerlo por los acontecimientos que pasaron pero que entre ustedes demostraron una gran valentía de como la solidaridad hizo que puedan ayudarse entre todos y hoy veamos una villalangostura hermosa resplandeciente y que de repente eso es lo que debemos copiar ese modelo no nos olvidemos que el general siempre dijo de que el taekwondo era para fortalecerse pero sobre todo para mejorarnos como personas entonces también les largo el mensaje para hoy que practiquemos luchemos tratemos de llegar al primer puesto pero siempre llevando los valores adelante que es lo más importante un placer tenerlos acá en Villalangostura agradecerles a las autoridades de ITF que hayan elegido Villalangostura para llevar adelante este evento a los profesores locales a la gente y bueno recién escuchaba al presidente de la Federación Internacional y en sus palabras sobre todo en estos deportes que tienen su característica individual yo creo que es fundamental que los dirigentes y los mayores nos pongamos de acuerdo para trabajar en consenso y tratar de hacer crecer este tipo de actividades que tanto bien nos hacen a la sociedad agradecerle a toda la gente que ha venido de afuera que nos visita que se lleven la mejor imagen de nosotros que puedan contar a su peso a su pueblo como está Angostura hoy como ha crecido y bueno a los profesores locales seguir creciendo con este deporte que hace a la formación de nuestros niños y de nuestros grandes también he visto algunos competidores entrados en años que siguen participando así que un placer una alegría grande contar con tan prestigiosas presencias y adelante adelante con todo este tipo de cuestiones muchísimas gracias y bienvenidos Municipalidad de Villa La Angostura